La placa no déjate joder, pero no suaves que contigo no vas a joder. Y venamos a los que ya despertamos, los que abrimos los ojos y no nos arrodillamos. Hay una superpuntoridad que se dice que resguarda nuestra seguridad. Pero no sabes que ya tengo claro que lo único que quieres es poder robar contra el homo. La caja y un viento por el Estado, el que el único que hace es robar al pueblo maldito. ¡Cuidado! Si por la calle los ve. ¡Cuidado! 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 Caminando por las calles con mi cora de lado Sentimiento de expresión que muerba más de malo Vete a la tienda pero es policía que me quitan Me puso por mi pago, tapo aquí sí por mi pica Una ley les vale chimba, poder está en sus vidas Hasta el curso de la corrupto, hasta que calles ligas Se me convirtieron que mi tienda era el miedo Policía, mora feca, lo quiero pero bien mejor No son en la calle, papito, no me miento Dejo tan agresivo que te dejo sin aliento Con sistemas despiertos, corruptos y randeros Dejo tan hueco por impedir con el aire de mi perro Discriminación por la zonera de derechos Agarré y perdemos un rapero y no trajeto Mucho menos canceto, ruido de corazón Intrigador en el cielo, policías en la calle La brutalidad, tienen el sistema que nos quiere controlar Policías en la calle, la brutalidad Tienen el sistema que nos quiere controlar Policías en la calle, la brutalidad Tienen el sistema que nos quiere controlar Agentean el pobre empujando en la marcha Haciendo vandalismo al servicio de una rata Pique que se zona, la corte de la corona Riga por ahora, muy pronto te ripora La leyendo la miedo, por favor no dar el sedo Mi paro por la rada y mi gira tú al cielo Si el cerdo es un grande y se cree mucho falso Si crees un peor, me siento bizarroso No me dog, no me� No more gods, no more brutality Shadowhunters Shadowhunters Best of all the fucking ones One of all the fuck I put it in